Yo no necesito hacer publicidad, o la publicidad es muy cara, o está solo al alcance de grandes empresas, o en realidad mi mejor baza es el boca a boca. Estos son solamente algunas de las expresiones más comunes que he reconocido a lo largo de todos estos últimos años con empresas a las que uno le proponía hacer algún tipo de publicidad, algún tipo de estrategia de marketing, ¿no? Tenemos que entender que la publicidad es algo absolutamente necesario para cualquier tipo de empresa. No puede haber absolutamente nadie que diga que no necesita publicidad, a no ser que se conforme con lo que tenga. Pero cuando uno es emprendedor o tiene negocio, lo que quiere es escalar dicho negocio, ¿verdad? Hay ocasiones en las que posiblemente el tener una campaña de marketing puesta en marcha y que le traiga demasiadas visitas o demasiada demanda puede suponer un ahogamiento de esa empresa. Pero en realidad cuando alguien decide poner en marcha algún tipo de estrategia de marketing, lo que tiene es comúnmente conseguir subir las ventas, ¿verdad? Y eso solamente se puede conseguir si se hacen las cosas de forma correcta. Antes, hace algunos años, hace ya muchísimos años, hacer publicidad era muy costoso por muchas razones que ahora vamos a ver. Pero en comparación con las posibilidades que tenemos hoy en día, la verdad es que no entiendo cómo todavía hay empresas o emprendimientos o proyectos que no contemplan pagar publicidad. Mira, hace algunos años, te hablo de cuando todavía no estaba internet al nivel al que está hoy, ni muchísimo menos, pues cada vez que alguna empresa quería hacer publicidad siempre tenía algunos medios en los que sabía que podía resultar rentable hacer publicidad, ¿no? Pueden ser medios escritos en prensa, podrían ser folletos, podrían ser dípticos, quizás también estaba el medio o el canal de audio, ¿no? Por el cual alguien podía hacer una cuña de radio y que apareciera en determinados momentos del día. O, en algunos casos, también se podían hacer campañas de publicidad en televisión, bien sea a nivel local o a nivel provincial, ¿no? Pero eso básicamente eran los medios que tenían. ¿Qué ocurre? Que todo y cada uno de estos medios eran realmente costosos. Porque cuando se va a poner en pie una estrategia de marketing o una campaña de publicidad, se debe de empezar primero estableciendo qué objetivo es el que queremos, ¿no? A dónde queremos llegar, qué queremos alcanzar. Y en base a eso, tenemos que establecer un mensaje que vaya acorde con ese objetivo que queremos alcanzar y a partir de ahí escoger el medio, ¿no? Porque hay ocasiones en las que es preferible pagar un poco más por estar en un medio más adecuado antes que invertir en un formato que quizás no sea del todo lo que necesitamos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hacer una campaña de radio, porque sabemos que nuestro público objetivo es un perfil de gente que escucha la radio en un determinado momento del día o un canal concreto, ¿no? O quizás a lo mejor es más de escoger el folleto cuando llega a casa, abrir el buzón y ver el folleto. Por eso son canales diferentes. Pero sea como sea, en aquellos tiempos era bastante más caro que ahora porque había que hacer todo esto que te he dicho, establecer el objetivo, establecer el mensaje, hacer la creatividad, pagar a un diseñador para que hiciera la creatividad o hiciera el guión de la cuña de radio, pagar al locutor, en fin, cada canal requería de unas herramientas en concreto, ¿no? Pero todo eso valía una cantidad de dinero determinada, que en muchas ocasiones era bastante elevada. Lo que ocurría es que cuando se ponía en marcha esa campaña no se llegaba a hacer una segmentación muy precisa, sino que era un poco más, bueno, tiramos con una escopeta de perdigones, ¿no? Como suelo decir, en el que salen mil proyectiles y alguno dará, ¿no? Hoy en día, esa escopeta de perdigones se ha convertido en un rifle de precisión. Es decir, gracias a los tipos de campañas que podemos establecer hoy en día en Internet, podemos ir muy concretamente al público que queremos llegar. Lo que suele ocurrir habitualmente, y esto te lo digo con conocimiento de causa, en base a unas últimas consultorías que he tenido, ¿no? Es que normalmente, claro, no se cuentan con recursos económicos elevados. Normalmente estamos hablando de pequeñas empresas o medianas empresas o proyectos que habitualmente la persona o el dueño del negocio hace un poco de todo, ¿no? El dueño del negocio hace la web, hace las campañas, atiende al público. Claro, es un tipo de perfil de emprendedor muy concreto, pero es muy habitual, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no se puede entender de todo, ¿vale? Puedes hacer muchas cosas bien, pero al final uno no es especialista en nada en concreto. Al menos a mí me ocurría, ¿vale? Yo al principio quería hacer un poco de todo hasta que entendí que, bueno, en lo que era bueno o en lo que realmente me debería de volcar para que mi tiempo fuese al máximo rentable, ¿no? Pero dentro de todo esto entiendo que hay muchas personas que no pueden pagar una agencia para que le haga ciertas publicidades. ¿Qué ocurre? Que al final acaba haciendo una campaña que no es del todo precisa y al no ser precisa no se tienen los resultados que uno en un principio puede querer, ¿no? O en los que estaría interesado. Claro, al final puede creer que no funciona, que esto de hacer publicidad en Facebook o en Instagram no funciona o que quizás está haciendo una campaña en Google y no está funcionando o a lo mejor ha establecido contacto con un influencer y realmente el vídeo o el contenido que ha hecho ese influencer no le ha traído las ventas que buscaba, ¿no? Pero todo esto parte de una base principal que es la que te decía al principio. Tenemos que establecer un objetivo y identificar correctamente cuál es el canal que tenemos que utilizar porque me he encontrado muchas veces en consultorías algunas empresas que estaban haciendo publicidad en Google cuando en realidad deberían de estar haciéndola en redes sociales o viceversa. O incluso también me he llegado a encontrar casos de proyectos que estaban empleando una cantidad determinada de dinero en Google otra cantidad en redes sociales y ninguna de las dos le estaba dando resultados. ¿Por qué? Pues porque su perfil era más o encajaba más con un tipo de contenido que pueda llevar a cabo un influencer. Era un tipo de producto o un tipo de servicio muy determinado. Pero en realidad de aquí es de donde parte todo el saber elegir el medio en función al objetivo que te hayas propuesto, ¿no? Pero sea como sea, una vez que tú ya tengas escogido el medio y hayas empezado a emplear toda la estrategia de marketing que tú tenías planificada para ello es mucho más económico que antes. Resulta mucho más económico llegar a un público mucho más concreto. Por eso resulta más rentable hacer publicidad hoy en día que hace algunos años. Además, esto de que las campañas de pago o las campañas que lleves a cabo en cuanto a marketing sean más económicas te permite algo muy importante, muy interesante que es validar. Tú te puedes permitir el lujo de probar esta campaña, de probar la aquella, de probar la otra, de probar otro medio, de probar otro formato con una cantidad muy pequeña de dinero para tú poder identificar exactamente cuál de esas funciona. Es decir, se trata de como siempre hablamos, ¿no? De hacer fallo, error, corrección y volver a intentarlo. Porque muchas veces podemos tener muy claro que la campaña ideal debería de estar en redes sociales, ¿no? Porque hemos identificado que nuestro público o nuestro producto es de demanda pasiva así que debería de estar en redes sociales. Y empleamos fotografías. Y también vemos que quizás no está teniendo los resultados que debería. Bueno, pues ahí podemos cambiar muchas cosas. Podemos cambiar la segmentación, podemos cambiar el lugar de fotografías, colocar un formato de vídeo. Podemos hacer muchas variaciones y como te decía, estas validaciones te van a resultar muy económicas. En el momento que tú detectas que una campaña está funcionando y encuentras el patrón de por qué está funcionando, ya es simplemente cuestión de ampliar ese presupuesto. Muchas veces me ocurre, ¿eh? Cuando alguien dice, bueno, venga, vale, vamos a hacer una publicidad, vamos a hacer una campaña aquí, ¿cuánto recomiendas, por cuánto recomiendas que empecemos? Yo siempre digo lo mismo. Primero vamos a validar, vamos a hacer una inversión muy pequeña en este medio. Vamos a segmentar correctamente, vamos a identificar este formato. Si vemos que funciona, entonces ampliamos presupuesto. Si vemos que no funciona o que quizás no está funcionando como debería de funcionar, podemos variar ciertos elementos de esa campaña. Podemos ampliar un poco la segmentación, podemos cambiar el formato en lugar de fotografía que sea vídeo o que sea un carrusel, este tipo de cosas, ¿no? Y como te digo, nos permite hacer muchos cambios, muchas variaciones, hasta encontrar realmente el anuncio ideal. Así que si tú eres de los que piensas que no necesitas publicidad o que tu publicidad está en otro sitio o tienes la falsa creencia de que esto de hacer publicidad es solamente para grandes empresas, ya te digo que no. Y la mejor forma de que tú mismo te convenza es intentándolo. Y la mejor forma de intentarlo es haciéndolo de manera inteligente. Espero que te haya servido. Como siempre, te doy las gracias por tus comentarios y tus likes. Suscríbete a este canal y nos vemos en este vídeo. ¡Éxitos! ¡Gracias!